Oh, aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor es poderoso. Vivo eres tú, vivo eres tú, tu eres santo, santo, el Señor es poderoso. Vivo eres tú, vivo eres tú, amén. Aleluya, aleluya, santo, el Señor es poderoso. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor es poderoso. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor es poderoso. Aleluya, aleluya, santo, el Señor es poderoso. 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 Grande es la historia Grande es la historia Grande es la historia Mi corazón En toda la salvación Grande es la historia Grande es la historia Mi corazón En toda la canción Grande es la historia Grande es la historia Mi corazón En toda la canción Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón En toda la canción Grande es la historia Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón de escuchar tu palabra poder exaltarte poder cantar reconocer que tú eres el único el único el único y que no hay otro tú eres la única esperanza y el regocijo para tu pueblo ¡Vamos! 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 Tu agrandecer, tu agrandecer Mi corazón me toma ansián Tu agrandecer, tu agrandecer Oh papá gracias, gracias porque tu pueblo puede reconocer Tu pueblo puede confesar que no hay Dios fuera de ti Los grandes fundadores de religiones, ahí los cuidan Ahí están cuidando sus esqueletos, sus huesos Pero gloria, gloria, gloria a tu nombre Que tu tumba estaba así, por eso es que te adoramos Por eso es que te adoramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!